El H es más simple, o sea, desde aquí puedo atacar, así que a tomar por culo, a ver si se muere ya Al puto pozo Joder con el puto jueguito de los cojones Por fin un puto RPG, medio complicado O eso que soy un puto novatazo, vamos a suponer que soy un puto novatazo y ya está Pero de recursos mal, de vida mal y de todo mal Vale, menos mal que subo de nivel y al subir de nivel se me cura Al subir de nivel se me curan el PM y la vida, que se me estoy jodido A ver, fuerza, cantidad de dueños con personajes que causan combate Vale, eso está bien Voy a volver a leérmelo porque antes parecía que se me había quedado, pero no Vale, como salgo de aquí Vitalidad, subía la defensa Ah, vale, esto era lo de... No solo sube los HP, sino que sube la defensa del personaje contra los ataques físicos Así como el PS máximo Esto sube la defensa contra los ataques físicos, aparte de la vida La destreza era la precisión Probabilidad con un ataque físico, vale Agilidad era lo de los turnos, la enveracidad del personaje Piedad era la resistencia mágica y resistencia a las curaciones O sea que no conviene subir mucho la piedad tampoco O sí, si hacen ataques mágicos muy fuertes Determina el poder de la magia del personaje de ataque y de curación Entonces la mente era la probabilidad de que esa magia acierte Creo Determina las posibilidades de un personaje de utilizar con éxito Magia de ataque y curación, vale O sea, precisión de magia, precisión física Resistencia a la magia y a la curación Resistencia a los ataques físicos y puntos de vida Puntos de vida que quitamos con ataques físicos Y ya está Y ya está Y esto era puntos de vida que quitamos o que curamos Con la magia de daño o de curación Y la suerte era cosa indeterminada Que ya he dicho mis hipótesis de jugador viejo uno de RPGs Que puede ser, como en muchos RPGs Aumento del porcentaje de drop de enemigos O bien puede ser aumento del porcentaje de critical Pero la descripción que nos pone es que igual No sabe ni siquiera el porcentaje si tiene buena suerte Pero que mola tener buena suerte Y la agilidad para tener muchos turnos Espero que me haya quedado puto claro Ahora bien, ahora por algún motivo O sea, cada vez que subo de nivel Las bonificaciones son muy diferentes Ahora por ejemplo me dan más puto 12 en fuerza si subo un nivel Lo cual lo voy a subir pero vamos cagando hostias Más 4, más 4, más 0, más 7, más 0 y más 3 Antes me daban hasta menos 1 si subía el nivel Lo cual, vale Aquí si subo la piedad Igual depende también del equipamiento o algo No sé si es del todo aleatorio No tengo ni puta idea de cómo funciona esto Si subo la piedad voy a recibir menos vida de las curaciones Pero también voy a tener más resistencia mágica Y la bonificación es la mayor de todas las teísticas O sea, le voy a dar aquí Y ahora vitalidad y destreza más 4 A mí me gusta la agilidad pero no tiene bonificador O sea que esto de las O sea, de que no siempre te doy lo mismo para que no abuses del personaje Está bien por una parte Porque si por ejemplo yo me doy todos los puntos en agilidad Y luego tengo 7 turnos Da igual que no tenga casi fuerza Voy a tener 7 turnos En cambio Si es aleatorio Igual me sale un personaje No sé Tengo que comprobar o seguir jugando Para ver si esto es aleatorio O se puede manipular de alguna forma Porque no tengo ni puta idea De momento Vamos a subir las estadísticas Las que más bonificación me den Y ya está Gastamos todos los puntos Y me dan otra jabalina La jabalina Parece bastante buena Pero no tengo ni puta idea De usarla bien Se me ha caído la puta laca del pelo No tengo ni puta idea De usarla bien Así que no sé si equiparle a Edward otra jabalina O pasar del tema De hecho a Edward le tengo que curar Cagando hostias Ahora Kudelka tiene 57 de PM O sea que voy a poder utilizar Bastantes curaciones O sea que era cosa De estar bajo de nivel Ahora que tengo Que puedo usar más curaciones Igual No me parece tan difícil el juego Con lo cual es solo un La puerta está cerrada Por una fuerza misteriosa Vale O sea que no puedo continuar avanzando Por aquí Lo cual está muy bien Porque me estoy dejando Un montón de caminos O sea Al fondo de este camino Una fuerza misteriosa Hace que no pueda continuar Vale Así que ya podemos investigar Algunos de los otros caminos Que me estaba dejando Que son unos cuantos Por ejemplo No terminé de investigar Por aquí Aunque no parece que haya Ningún camino más Y tenemos otro combate Vale El bronceo este Ya lo conocemos Vale Con Edward Vamos a Avanzar Y a meterle Un buen hachazo Por cierto Eduard No estoy viendo Que me suba de nivel Me está subiendo Todo el rato Kudelka Pero a Eduard No creo O eso no está Atento Creo que no me ha subido De nivel En todo el rato Vale A Kudelka Vamos a moverla Y si mi hipótesis Es correcta Desde aquí Debería llegar A atacar Eso es 95 Todavía no se muere O si Si se muere A Eduard No le he visto subir De nivel Todavía Igual No se está subiendo Automático Si yo solo puedo Subir De nivel A Kudelka O igual Es un personaje Temporal O Pero no me he dado cuenta Si Eduard Ha subido de nivel Voy a mirarlo ahora Porque en su barra De estado Salía cuanto Le faltaba Subir de nivel Creo De hecho Eduard Está a nivel 2 O sea que En algún momento Debí subir las estadísticas O sea que se han subido Automáticas O no tengo ni puta idea De hecho Tiene puntos Para subir Vale Hay muchas cosas Todavía que no sé Me pone Siguiente 400 Siguiente 900 Tiene Ah vale Le faltan 6 puntos De experiencia Para subir de nivel O sea que Otro combate Y veré Si puedo Subirle yo Los atributos O Seguro que Se los subí Y ni siquiera Me acuerdo Seguro que estoy Bastante empanado Vale Vamos a ir A investigar Las otras zonas A ver si Encuentro Alguna cosilla más De momento Teníamos La puerta Esa cerrada Por una Cosa misteriosa Y podemos Bajar las escaleras O subirlas Del otro lado Ahí había Un puñal oculto Y por aquí No hay nada más Así que Creo que voy a ir Primero Escaleras arriba Y luego ir Escaleras abajo Más que nada Porque no sé si Esa escalera de mano Se va a poder subir Así que me quito La intriga Ahora mismo Y sí que se puede usar Vale Vamos a mirar Que hay por aquí Y vamos a continuar Investigando O mejor Un puto combate Vale A ver si aprendo A utilizar la jabalina Al cien por cien Porque me está tocando Los cojones Vale Unas cuantas sillas Que vuelan Y una especie De jester Chungo Primera vez que veo Este enemigo Me da muy mala espina Las sillas A saber Lo bueno es que A Kudelka Le ha subido Tanto el PM Que creo que El juego Estaba siendo Muy jodido Y ahora que tengo Tanto PM Simplemente Voy a abusar De curaciones Y ya está Estará mal No sé O igual Ahora me guansotean O igual No puedo utilizar Las curaciones Tanto como quiera Pero antes tenía PM Para una curación O dos Y ahora me ha subido Tanto el PM Que igual abuso No sé No sé Vale Supongo que voy a utilizar A Edward Para tanquear Todo el puto rato Lo voy a poner Delante de No Kudelka Llevado La jabalina Lo voy a poner aquí Para que Kudelka Pueda pegarle las sillas Aunque Algo me dice Que las sillas Van a ser resistentes A ataques físicos Las sillas Deberían Petarse con magia Porque eso Tiene que ser Un bicho mágico Por cojones Una silla normal No se mueve O sea que Le voy a pegar al Jester Con ataques físicos Y las sillas Con ataques mágicos Me dice mi instinto De Friki Supongo De hecho Hostia El Jester Está una casilla Más al fondo Eso no lo había visto yo What the fuck Pues le voy a pegar A las sillas Que le follan A ver Al fin y al cabo Tengo un puto hacha Y el hacha Corta la madera Supongo Vale El Jester se ha puesto En rango Pero no me ha pegado Igualmente Con Kudelka Voy a aprovechar Que tengo un montón De PM Y voy a Voy a meter magia De la buena Las sillas son de madera Y se queman Digo yo No se No tengo ni puta idea O igual son un ser Mágico Y tienen mucha piedad Y Uy Ha hecho No ha necesitado Cargar la magia Vale Le quita 87 Es una puta basura Aún así Las sillas se han muerto ya O sea Tienen poca vida O no se han muerto Si se han muerto Ya nunca sabremos Lo que hacen las putas sillas Y casi mejoros Supongo que voy a avanzar Para meterle un javelnazo Al Jester ese de mierda O como se llame No tengo ni puta idea 15 Algo me dice Que va a meter Están llamando a la puerta Que mierda Que mierda estaba haciendo yo Matar a un puto Jester No se que estaba diciendo Antes de que sonara esa mierda Así que que le follen Acción Te voy a meter un puto hechazo En la boca Y te vas por el piso Ah si Me ha quitado 15 Wow Se ha muerto de una Se ha muerto Vale Ah Iba a decir Me ha metido 15 Y eso parece demasiado poco Con respecto a todos los enemigos De antes O sea que Debería subir Edward De nivel ahora Vale Ah O sea que Estaba pensando Que el bicho ese Seguro que hacía algo especial Alguna otra cosa O algo Pero no Se han O si lo hacen No he llegado a verlo Porque las sillas Se han muerto Sin hacer nada Y el pavo ese Ha quitado 15 Y se ha muerto Vale Bonificación de 17 174 Menos 1 0 0 0 O sea que Joder Justo en agilidad Que es lo que más me mola Igual el equipamiento Influye en lo que sube Porque yo creo que el hacha Sube un montón la fuerza Y de hecho Bajaba la agilidad Creo que el equipamiento Influye Me molaría saberlo A ciencia cierta El equipamiento O sea Si tengo el hacha equipada Y subo de nivel Influye en el bonificador Que me voy a llevar Esta hipótesis De momento cuela Porque yo tengo el hacha equipada Y me sube un cojonazo la fuerza Un cojon Bueno un poco la vitalidad Y las estadísticas Que me bajaban con el hacha Son destreza y agilidad Y aquí tengo Más 0 menos 1 De momento mi hipótesis Tiene sentido Si es así Debería de desequiparme el hacha Porque me interesa un montón La agilidad Creo Tampoco lo sé Pero eso debe tener Un montón de turnos A priori Es como con Nazvan Wars Si te coges a águila Y haces el poder oj Tienes dos turnos Eso es la polla Al menos en el Nazvan Wars 1 Vale Supongo que subo la fuerza A la vitalidad Y la fuerza Ya no me sube Otro de 17 Y des Todo en la fuerza Tomalo por culo Que fallan Porque no voy a tener Más bonificador Así que Vale Cogemos un cuchillo Y dos pociones grandes Ahora me están dando Más recursos Y de hecho El PM da para mucho más Ahora no es tan difícil Al principio Parecía una burrada Difícil Y ahora me va a parecer Hasta asequible El juego De hecho Han caído de una No sé muy bien Qué pensar Me falta mucha información Mucha experiencia De este juego Tengo que aprender Muchas cosas todavía Eso sí Me voy a comer Una de combates Que flipa Porque estoy dándole A la X Todo el rato Al cuadrado Que diga Para investigar Porque no me quiero Dejar nada Así que Así que Voy a comerme Más combates Que su puta madre Y de gratis Ah What Se ha encontrado pan Pues mira Para eso sirve Darle al cuadrado Todo el puto rato Porque no me había Ni fijado Que ahí había algo Que no estaba renderizado Igual que el fondo Vale Y otro puto combate Si son las sillas voladoras Y el puto jester Vale Son cucaracha Y langosta chunga O lo que sea Ese bicho Que no tengo ni puta idea Sé que la cucaracha Me dura dos Y la langosta esa O lo que sea Que no tengo ni puta idea Me dura otros dos Y que envenenan Al menos la cucaracha Y que quitan Entre 40 y 80 Más o menos O algo así Así que hachazo Lanzazo Y al puto piso Vamos a ir eliminando Uno a uno O igual Le metes un hachazo En toda la puta boca Y con la fuerza aumentada Le metes un puto one shot Por tu bonificación De más 17 Al subir el nivel Ah Ok Vale Supongo Todo correcto Voy a esperar A que se acerque la cucaracha Si el siguiente turno Si el siguiente turno es de Eduard Y le muevo una casilla A la derecha A la cucaracha Por los movimientos que le he visto No debería llegar Así Forza la cucaracha A gastar su turno En moverse Y luego en mi turno Estaría yo a rango De pegarle De otra forma Si me muevo yo ahora Vamos Que si lo hago así Le hago perder el turno Creo Si he medido bien su rango En mis otros combates Contra la cucaracha No he contado con que la cucaracha Se moviera más rápido Que Eduard Aún así me ha salido bien Porque ahora muevo No estoy demasiado cerca No puedo atacar Mierda Ah la ha cagado Se me había olvidado Lo de la jabalina Eduard es bastante lento Por el hacha Se me había olvidado también eso Vale No me han venenado Al menos si me he comido Una pequeña hostia No Estos errores de novatazo Los voy a cometer Hasta que aprenda un poquito a jugar Pero al menos ya Voy pensando un poco En como optimizar mis turnos En como Joder al enemigo y demás Ahora a priori Con toda la puta fuerza que tengo Te vas al pozo de una Tú también Está rotísimo Esa última subida de nivel Con más 17 en fuerza No sé si el hacha Ha tenido algo que ver En lo que he dicho Que suba Más las bonificaciones Pero es que ahora reviento Vale Dos detilis más Que no recuerdo lo que hacía Creo que era una pequeña curación De Era una poción de maná Vale Y esto debería poder interactuarse Con lo que he dicho No Voy a seguir investigando Supongo Algo Algo tiene que haber por aquí arriba Aparte del pan ese ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!